Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Edith Ocampo López. Soy una escritora caleña en Ciernes, una poeta que apenas empieza. Tengo publicados dos libros de poesía y hoy quiero presentarles al otro lado de la aldaba, que es mi segundo poemario. Quiero agradecer muy especialmente a la Feria del Libro Indahí y a Conversarte con Deborah Dante. Este poemario lo escribí en el 2017, fue publicado y me trae muy buenos recuerdos de un momento, digamos, crucial en la ciudad de Cali, cuando existían o se dieron a conocer muchos grupos de poesía y muchos poetas que estaban en el anonimato. Mi poesía es social, más que todo, y siempre me ha gustado escribir acerca de lo que pasa en mi entorno, de la violencia, del hambre, de las injusticias. En este momento quiero compartirles algunos fragmentos de poemas contenidos en este libro. Escritura siniestra. De tanto narrar la muerte, mis sueños se hacen reales. Y muchas veces, cuando el sol cubre la aurora, mis manos llenas de sangre, de mucha sangre, se niegan a sus labores, no obedecen mis mandatos, no lavan, no cogen la escoba, no hacen nada. Se quedan quietas, muy quietas, una sobre la otra. Y luego, la diestra toma su arma, la siniestra coge una hoja en blanco. Ambas se unen y sin control, empiezan. Le cortaron la cabeza y le llenaron el cuerpo con profundas cuchilladas. Todo frente a los ojos que estaban allí, viendo todo, leyendo todo. Es un pequeño fragmento. Bombas, repentino estallido nocturno. Luego, el violento fragor que todo lo cubre, con veloz eco que corroe la plaza. Contracción dilatada, vertiginosa detonación, de onda expansiva que arrasa a su paso, edificaciones y esperanzas. Gloria Naira Soy mujer de palabras, de aire y de papel. Mujer dividida en dos. De un lado, narro, juzgo y describo. Mientras que al otro lado, mi otra yo, lee nuestra realidad. Al margen, nos mantenemos. Y en líneas paralelas, descubrimos misterios y nuevos interrogantes. Tengo acá, al final de este poemario, un poema, mejor dicho, una biografía poemada de Elvira de Bernaza Isaacs, más conocida como Vera Sachs. Este fue un trabajo hecho para recibir el título de Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana. Lo tuve que hacer debido a que encontré poca información de la escritora, de la poeta mencionada. Entonces, voy a leerles un fragmento. Dueña original de sus facciones. Indago al silencio sobre lo que escribiste y me quedo con la duda enredada en la lengua. Pregunto a tu obra, ¿quién fuiste? Ella intenta decirme tantas cosas entre líneas. Me muestra tu nombre, Elvira. Al punto, me indica que tu mano moldeó sonidos frecuentes en tu cabeza. Uno a uno, me dijo, ella los llenó de sentido y luego hizo que nacieran entre tinta y papel. Ella, diosa del universo, los dejó hablar, pensar y hacer por lo que en su libre albedrío los hombres la condenaron. Los delató la acción y la verdad de sus vidas de papel, ritual de un código natural y genético que los ideó en estado pintoresco y despótico. Ese es un pequeño fragmento. Y voy a compartirles por último este poema que fue ganador. Ocupó el quinto lugar en la Feria Internacional del Libro de Argentina. En un grupo que se llama UF. Y tenía que ver con un poema por la paz. Cae la lluvia. Cae la lluvia como fruta madura del árbol solitario. Como rayo fulminante en el campo. Como torrencial aguacero de septiembre. Y la paz es como el rayo que cae lejos. Es aquel trueno que pocos oyen. Y en un lugar lejano cae la lluvia. Para que las hierbas crezcan sobre las tumbas. Para que los huérfanos jueguen en los charcos. Para que las madres laven sus heridas. Y la paz sigue siendo algo inaprensible. Sigue siendo lejana. Sigue siendo el sueño de muchos. Muchísimas gracias. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Gloria Edith Ocampo López. Soy una escritora caleña en Ciernes. Una poeta que apenas empieza. Tengo publicados dos libros de poesía. Y hoy quiero presentarles al otro lado de la aldaba. Que es mi segundo poemario. Quiero agradecer muy especialmente a la feria del libro Indahí. Y a conversarte con Deborah Dante. Este poemario lo escribí en el 2017. Fue publicado y me trae muy buenos recuerdos de un momento, digamos, crucial en la ciudad de Cali. Cuando existían o se dieron a conocer muchos grupos de poesía y muchos poetas que estaban en el anonimato. Mi poesía es social, más que todo. Y siempre me ha gustado escribir acerca de lo que pasa en mi entorno. De la violencia, del hambre, de las injusticias. En este momento quiero compartirles algunos fragmentos de poemas contenidos en este libro. Escritura siniestra. De tanto narrar la muerte, mis sueños se hacen reales. Y muchas veces, cuando el sol cubre la aurora, mis manos llenas de sangre, de...